bendiciones bienvenidos a la oración de las tres de la madrugada en esta hora le saluda la pastora neida jiménez desde venezuela en esta hora le damos gracias al señor que nos permite estar de pie en esta hora delante de su presencia para llevar a cabo el trabajo que él nos encomendó para llevar esa asignación que nos encomendó desde el primer día que entendimos que fuimos llamado para el señor que fuimos llamado con un propósito en esta hora levántate hombre levántate mujer para interceder juntamente con el ruajacodes con el espíritu de dios que es el que nos da la fuerza el que nos guía el que nos dice y pone en nuestra boca lo que vamos a decir amén glorificamos al señor en esta hora le damos gracias al señor en esta hora y decimos que gloria a su nombre bienvenido padre hijo espíritu santo bienvenido bienvenido sea tu nombre señor te damos gracias por cada una de las personas que se están conectando en esta hora y las que se van a conectar y aún las que van a escuchar este audio y van a ser de seguro ministrados van a ser empoderados serán liberados sanados restaurados a través de estos de estas oraciones bendito y alabado sea tu nombre le damos la bienvenida una vez más al señor levántate guerrera te está llamando el señor en esta hora de la madrugada te está llamando te está llamado atiende el llamado así como cuando el señor llamó a samuel 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 bendito y alabado sea su nombre aleluya 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 llamamos presencia del señor en esta hora llamamos presencia del señor en esta hora declaramos que es una atmósfera totalmente restablecida blindada por el poder de dios en esta hora que el ejército del señor comienza a bajar así como bajaba en la escalera que dio jacob que los ángeles subían y bajaban en esta hora comienzan los ángeles a ayudarnos bendito sea su nombre ve poniéndote la armadura en esta hora ponte la armadura colócate en el lugar específico que el señor ya estableció para que tú y yo juntos juntas estemos entonando este cántico y orando declarando intercediendo reprendiendo y decretando lo que el señor ponga en nuestras bocas amén aleluya aleluya dios de los ejércitos poderoso en batalla quien es como tu señor el gran yo soy grande y temible rey su dominio no se acabará con su brazo de poder gobernarás aleluya él es el gran yo soy él es mi protector él es mi fuerza mi escudo y mi salvación y yo no temeré en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza aleluya y poder gobernarás aleluya y su justicia es para siempre por todos los siglos aleluya aleluya en esta hora nos revestimos de la armadura del señor nos revestimos y nos colocamos en posición de batalla quiero compartir contigo esta palabra mientras estás ahí colocándote tu armadura mientras estás ahí preparándote y diciendo yo estoy aquí ya me levanté soy una del ejército del señor soy uno más del ejército del señor el señor y yo somos multitud el señor tú y yo somos multitud bendito sea su nombre esta palabra bendito sea el señor se encuentra en isaías capítulo 40 versículo 25 en adelante dice el santo dios dice aleluya con quien me van a comparar quien es como yo hay alguien como yo levanten sus ojos y miren hacia arriba quien creó todo esto el que hace salir su ejército de estrellas una por una y a todas llama por su nombre porque nada escapa a su poder y su gran fuerza aleluya dice es que no me sabe es que no lo saben es que nunca lo han oído el señor es el dios eterno el creador del todo el mundo el nunca se cansa ni se fatiga nadie puede entender completamente la sabiduría de dios él da fuerzas al cansado y poder al indefenso los jóvenes se cansan y fatigan los muchachos quedan exautos y caen pero aleluya los que tienen su esperanza puesta en el señor renovarán sus fuerzas les crecerán alas como las águilas correrán sin fatigarse caminarán sin cansarse aleluya aleluya el poder de su amor nos levanta el poder de su amor nos levanta aleluya gracias señor gracias y seguimos leyendo mientras te preparas ahí para interceder en esta hora dice la palabra en el mismo libro de isaías capítulo 41 a partir del versículo 9 dice te tomé de lo más remoto de la tierra te llamé de los rincones más lejanos y te dije tú eres mi siervo tú eres mi sierva te elegí y no te hice a un lado no temas estoy contigo yo soy tu dios no tengas miedo te fortaleceré si te ayudaré te salvaré con mi mano victoriosa aleluya mira todos los que están furiosos contigo serán avergonzados y caerán en desgracia los que se oponen ante ti quedarán en nada y perecerán buscarás a todos los que se te enfrentaron pero no los hallarás los que te hicieron la guerra quedarán en nada porque yo el señor tu dios te tomo de la mano yo soy el que te dice en esta hora te ayudaré no tengas miedo aleluya no tengas miedo no tengas miedo te convertiré en una trilladora nueva y con muchos dientes trillarás los montes los aplastarás y harás que las colinas queden hecha paja las tirarás y el viento se las llevará lejos la tormenta las dispersará entonces aleluya te alegrarás en el señor y te sentirás orgulloso del santo dios alabado sea tu nombre señor en esta hora te doy gracias señor porque tu nombre es para siempre porque tu poderío señor es para siempre tu soberanía es para siempre estamos aquí señor bajo tu cobertura bajo tu autoridad señor bajo tu permiso bajo tu respaldo bajo tu amparo como dice la palabra bendito sea tu nombre señor en esta hora activamos la palabra del salmo 91 que dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo dirás tú a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré él nos librará del lazo del cazador de la peste destructora él con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas nosotras estaremos seguras aleluya escudo y adarga es su verdad no temeremos al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra más o más a nosotras no llegará ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos de aquellos que nos hacen la guerra de aquellos que se han levantado con nuestra familia porque nosotros hemos puesto a jehová que es nuestra esperanza el altísimo por su habitación aleluya no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada pues el señor mandará a sus ángeles acerca de nosotras que nos guarden en todos nuestros caminos en las manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece con piedra sobre el león y el asti pisaremos hoy haremos al cachorro del león y el dragón por cuanto dice el señor en mí ha puesto su amor yo dice el señor lo libraré los libraré los pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre mi nombre dice el señor aleluya mi nombre es Yahweh mi nombre es el que soy mi nombre es el que es mi nombre es el que será siempre me invocarán y yo les responderé con ustedes yo estaré en angustia yo los libraré yo les glorificaré yo les daré la victoria yo los saciaré de larga vida y yo les demostraré mi victoria mi salvación y mi restauración en toda su familia en todas sus generaciones bendito sea tu nombre señor gracias en esta hora señor bajo tu autoridad seguimos señor bajo tu autoridad seguimos declarando señor declarando señor sanidad declarando restauración declarando en esta hora señor que se levantan los hijos que se levantan los hijos señor para adorarte que se levantan los hijos señor para amarte que se levantan los hijos señor para temerte señor como tu señor los has establecido para obedecerte en gran manera porque no hay mayor sacrificio señor que el obedecerte ese es lo mejor para ti en tu presencia es como olor fragante es como el incienso que sube en la tarde como la oración grata que sube de la tarde así como de la madrugada señor es para ti señor la obediencia hacia ti la sumisión señor la humildad bendito y alabado sea tu nombre en esta hora señor declaramos así como dice el salmo 51 versículo 9 acaba con los planes de nuestros enemigos acaba con los planes señor acaba con sus planes y confunde su lenguaje confunde su lenguaje señor a tal punto que ellos se confundan que ellos se confundan en sus propios campamentos que ellos se confundan señor en su propio territorio que ellos comiencen a verse ellos mismos como unos enemigos y comiencen a lanzarse señor unos con otros los dardos unos con otros y lleguen nuestros enemigos espirituales aquellos que nos hacen la guerra mental aquellos que nos hacen la guerra en la salud aquellos que nos hacen la guerra para obstaculizar las bendiciones aquellos que nos hacen la guerra y nos dicen que ya nuestro tiempo acabó aquellos que nos dicen que seremos siempre pobres que nunca tendremos pues yo en esta hora declaro que se confunde el lenguaje de nuestros enemigos en esta hora, en esta hora de la madrugada yo declaro que el lenguaje de mis enemigos de tus enemigos, de los enemigos de nuestros hijos de los enemigos de nuestros nietos de los enemigos de nuestra familia de los que los tienen atados de los que los tienen oprimidos confundidos con mentiras, con engaños ahora son confundidos su lenguaje y ellos comienzan a verse unos a otros que son los enemigos ellos mismos y comienzan en sus mismos campamentos a matarse, a tirarse, a lanzarse las espadas y caen lo más profundo de sus corazones en esta hora, por el poder de la palabra yo declaro que todo altar que se haya levantado en brujería que todo altar que se haya levantado con santería, hechicería encantamiento, bebedizo, ahora es quemado ahora es quemado por el fuego de Dios por el fuego de Dios por el fuego de Dios aleluya el soplo de Dios ahora sopla, apaga todos esos velones apagan todas esas velas el viento de Dios el viento de Dios apaga el viento de Dios destruye el viento de Dios juntamente con su fuego apaga quema y confunde a todos nuestros enemigos se caen las velas se caen los hechizos se caen los bebedizos se caen ahora esas velas que están entrelazadas se caen ahora y se revientan esos muñecos que tienen agujas bendito sea tu nombre Señor se apagan ahora se apaga se desprenden ahora esas agujas de esas cabezas se desprenden las agujas de esas cabezas se desprenden las agujas de los pies se desprenden las agujas de las espaldas se desprenden las agujas de las manos se desprenden las agujas de la cervical se desprenden las agujas del corazón se desprenden ahora las agujas que están en todo el sistema nervioso se desprenden las agujas que están en el sistema sanguíneo se desprenden las agujas que están en el sistema respiratorio se desprenden ahora las agujas que están en el sistema cardiovascular ahora en el poderoso nombre que es sobre todo nombre es una orden es una orden el señor dio la orden y se hace ahora porque el señor lo hizo el señor lo decretó y dio la orden y se hace en esta hora en el poderoso nombre que es sobre todo nombre caen ahora por tierra destruidos, quemados todo altar, todo hechizo todo bebedizo toda confusión toda mentira todo engaño toda lujuria cae ahora por tierra todo amarre que hayan hecho todo amarre que hayan hecho todo cordón umbilical almático sentimental amoral se revientan ahora se revientan ahora coloco el diseño de Dios coloco el diseño de Dios en esta hora diseño de Dios original el diseño de Dios el diseño de Dios lo decretado de Dios ahora se activa se activa en las vidas se activa ahora en nuestras familias se activan en los esposos en las esposas en los hijos en los nietos en la generación aún que está y la venidera en el poderoso nombre que es sobre todo nombre en el poderoso nombre que es sobre todo nombre esa culebra que se empieza a levantar esa cobra que empieza a levantarse es ahora echada por tierra echada por tierra echada por tierra pisada destruida derrotada y quemada ahora en el poderoso nombre que es sobre todo nombre las bocas de nuestros enemigos quedan ahora selladas inoperantes y declaramos que así como el Señor envió el ángel aleluya cuando estaba Daniel en el foso de los leones y mandó a cerrar la boca de los leones aleluya en esta hora la boca de los leones que representan nuestros enemigos espirituales físicos material financieros familiar de salud sea cual sea en esta hora son cerrados inoperados ahora inoperantes inactivos expulsados a lugares secos sin reposo ahora en el poderoso nombre que sobre todo nombre en esta hora declaro sanidad en esta hora declaro restauración en esta hora declaro liberación en esta hora declaro así como le sucedió a Pablo que se le cayeron las escamas de sus ojos y comenzó a ver con una visión espiritual 20-20 y comenzó a escuchar con unos oídos nítidos así yo declaro para nuestras familias así yo declaro para los esposos declaro para las esposas declaro para los hijos que ahora tienen vendas que ahora tienen escamas y que ahora tienen tapones en sus oídos que los deja los impide escuchar los impide ver yo en esta hora declaro que la unción que cayó y el temor la sabiduría la inteligencia el entendimiento la iluminación la iluminación que cayó sobre Pablo así cae sobre nuestros hijos sobre nuestro nieto sobre nuestros esposos sobre nuestra esposa caen ahora caen ahora esa activación divina sobre nuestra familia y así como entró la salvación y la liberación a estos hombres a estos presos que estaban en la cárcel cuando Pablo y Silas estaban en plena madrugada santo mi alma te agarra en esta hora yo declaro que así como el carcelero él y su familia fueron libres fueron restaurados y fueron salvados así yo declaro para la familia yo activo esa palabra que se le dijo a ese carcelero crees tú y serás salvo tú y tu casa señor yo he creído yo he creído y cada una de estas personas que están aquí juntamente con esta intercesión esta oración de la madrugada han creído por tanto señor tu promesa es tu promesa es la que le hiciste al carcelero creeremos nosotros creerán también la casa creerán los participantes de la casa cada uno de los integrantes de nuestra casa de nuestra familia y aún de nuestros vecinos señor aún de nuestro entorno de trabajo aún de aquellas influencias de nuestras amistades señor bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre señor gracias gracias señor porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia declaramos en esta hora señor que las cadenas se rompen se caen se caen los grilletes se caen se caen se caen se caen ahora se revientan son libres se abren las puertas de la cárcel se abren las puertas de la cárcel en esta hora se abren las jaulas y son ahora en libertad los cautivos los presos de la cárcel así se activa esa palabra señor en nuestras vidas como le dijiste allá señor al profeta Isaías con aquella declaración profética poderosa aleluya el espíritu de Dios está sobre mí por cuánto me ha ungido para llevar la buena nueva por cuánto me ha ungido para llevar la libertad la salvación para sacar los presos de la cárcel a los enfermos bendito sea tu nombre señor gracias activo activo en esta hora la unción del santo de Israel en nuestras vidas en nuestros hijos señor activo ahora los negocios estos negocios señor que se han ido a pique estos negocios señor estas empresas estas compañías que se han ido señor a pique que han fracasado se tú levantándolos ahora señor y restaurando la finanza restaura la finanza yo declaro que las bóvedas se abren y comienza a salir del norte sur este y oeste las finanzas para la provisión para este ministerio y para cada una de nuestras vidas en el poderoso nombre que sobre todo nombre señor se caen los planes de nuestros enemigos se rompen los planes de nuestros enemigos se rompen los planes de nuestros enemigos ahora confunde confunde sus lenguas confunde su lenguaje señor confunde y yo declaro señor que así como en el tiempo señor de Eliseo aquel entonces señor hizo que los sirios tú señor hiciste que los sirios los sirios ejército de sirios escucharan el sonido de carros caballos y un gran ejército y provocando así el miedo el pánico en ellos a tal punto de que salieron huyendo dejándolo todo atrás así mismo yo declaro que nuestros enemigos en esta hora huyen al escuchar el ejército de Dios poderoso intercediendo en esta hora y colocando ahora ángeles en nuestras casas ángeles alrededor de nuestros hijos ángeles alrededor de nuestros nietos ángeles alrededor de nuestras finanzas ángeles alrededor de nuestro ministerio de nuestro llamado de nuestra asignación ángeles alrededor de nuestras finanzas ahora en el poderoso nombre que sobre todo nombre ángeles en los matrimonios bendito sea tu nombre gracias señor se confunden nuestros enemigos en esta hora se confunden se confunden porque escuchan el carruaje escuchan ese ejército que está levantado en esta hora está levantado en esta hora intercediendo escuchando esta intercesión esta oración este clamor de poder en esta hora es una hora profética es una hora donde el cielo se abre donde las compuertas de los cielos se abren y comienza a bajar la activación del todopoderoso comienza a bajar la activación del todopoderoso bendito y alabado sea tu nombre señor gracias señor gracias gracias señor así como amán fue clavado en su propia estaca así en esta hora los enemigos que nos atacan los que planean hacernos mal señor y aún a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestro ministerio a nuestro testimonio así ahora quedan clavados en sus propias estacas en sus propias estacas ahora señor gracias señor gracias bendito y alabado sea tu nombre aleluya 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 gracias señor gracias señor activación del poder del fuego del espíritu de dios sienta el fuego del espíritu de dios en tus manos y en tus pies lo sientes aleluya aleluya y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán los oídos de los sordos oirán y el cojo saltará con el arpa danzará aleluya la lengua de los mudos aleluya cantará aleluya al poderoso de israel aleluya él está aquí el poderoso de israel está aquí yuje y bajé yuje y bajé y está aquí yuje y bajé y está aquí aleluya para alinear todo para direccionar todo para guiar todo aleluya declaro obediencia en esta hora sumisión sujeción delante del señor aleluya gracias señor gracias señor gracias altísimo altísimo y temible dios de los ejércitos altísimo y temible aleluya quien es como tú señor el gran yo soy el gran yo soy aleluya aleluya el gran yo soy el gran yo soy el gran yo soy aleluya aleluya gracias señor yo sé que los ángeles en esta hora nos están resguardando señor gracias aleluya gracias señor gracias gracias por ayudarnos a interceder en esta hora señor gracias gracias por darnos la cobertura gracias por abrir el camino señor gracias por recordarnos señor que tú vas con nosotros como poderosos gigantes gracias por recordarnos señor que tú no te cansas que tú señor nos das esperanza que tú nos das fuerza que tú haces que crezcan nuestras fuerzas nuestras ganas nuestra fe nuestra esperanza así como crecen las alas de los águilas señor gracias 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 señor gracias por cada una de las personas que estuvieron intercediendo gracias por cada una de las personas que están pendientes de cada transmisión gracias señor por cada una de las familias representadas aquí en este ministerio bendito y alabado sea tu nombre señor gracias aleluya aleluya él está aquí él está aquí gracias señor gracias 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 señor gracias señor aleluya aleluya si sientes seguir intercediendo no te pares sigue intercediendo si sientes seguir adorando al señor sigue adorando al señor si sientes seguir diciendo que tú eres el poderoso en batalla que tú eres el que tienes el poder síguelo haciendo aleluya gracias señor aleluya reprendemos en esta hora todo espíritu de venganza y contravenganza todo ataque y contraataque ahora quedan inoperantes inoperantes atados ahora a lugares secos sin reposo sin transferencia sin venganza y sin retornos en el poderoso nombre que sobre todo nombre Yeshua aleluya gracias señor gracias gracias señor gracias mis amadas mis amados guerreros y guerreras gracias gracias a ustedes también porque ustedes son importantes en cada oración y en cada intercesión toma tu lugar sigue tomando tu lugar sigue agarrando las herramientas que el señor te está dando para llevar a cabo la tarea que el señor te encomendó aleluya gracias señor les recuerdo una vez más para que se suscriban a nuestro canal denle a la campanita para que les llegue cada una de las notas la de las notificaciones que subimos cada vez aquí en este canal de intercesión amén bendiciones sobreabundantes y declaramos victoria aleluya amén amén y amén hasta la próxima bendiciones bendiciones amén 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 amén